El color, y ya está, mira Dermi, está riquísimo, está riquísima y de verdad que el ajo le da un buen sabor, porque está bien picado, y un buen olor. Tenemos unas chefs, le vamos a agregar lo que se hace, acá está el tomate, verdad, le echamos, Damaris ya enseñó, entonces le vamos a dejar caer, agregar a la carne molida. Vamos a limpiar el vaso, ya estamos, menear bien, vamos a menear muy bien, ahí tiene, ya no le voy a agregar laurel, porque ya tiene laurel, a ver, la carne ya está bien sofreída, ya tiene laurel. Esto es lo que hierva. Sí, lo vamos a dejar acá, por un momento, para que hierva bien, y agarre bien el sabor, verdad. Esto es lo que estoy haciendo, un poquito, nada más. No estoy llorando, no me han pegado, no van a creer que me han pegado. Ya tenemos acá la tortilla. Bueno, vamos a esperar, el aceite estaba carent. Esto ya está hirviendo, ya está totalmente preparado. Lo vamos a sacar, allá tenemos la tabla ya lista. Y lo que pueden ver aquí, qué rico, prima. La verdad, sí, estamos llorando, no, yo estoy llorando, pero tenemos aquí el queso crao, que utilizamos aquí. Fueron dos paquetitos, ¿verdad, prima? Sí. Dos paquetitos, una varita de mantequilla, una bolsita de... ¿Vijol? De... no, 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 no fue Vijol, fue de... Gracias, prima. De maicena y le agregamos un poquito de leche, como pudieron ver al principio, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahorita queremos es que espese un poquito más, mejor este, en lo que mi prima está, va a sofreír. Ok, aquí ya tenemos el aceite caliente. Ya les dije, estuviéramos en MasterChef, estuviéramos aquí. Vamos a agregar las tortillas, pero se tiene que calentar, sí. Debe que estar esto hirviendo. Tampoco hirviendo, porque no se van a quemar. Ya están. Ahí se empiezan a tostar. Sí, ahí es donde los vamos tostando, por eso le decimos nosotros nachos paseros, ¿verdad? Ajá. Ahí hace muy rico la salsa, prima, con la carne. No como tú, como sabes decir lo que... No comas ansias. Sí, me dijo a ver, ¿verdad que está comiendo antes? Nosotros... Es que quiere rico. Que tiene días que hicimos eso y hicimos una gran... Un plato de ratos. Un plato. Tiene como un meses, año. Un año ya. Mami tiene ocho meses, que es casi ya que está allá. Para ocho meses, ¿no? Entonces sí. Ya el año ya tiene... Mira, de emoción. Qué rico, ya me quedé emocionada que no la voy a probar. Un día creo que me vine con mi tía, ¿verdad? Aquí estuviste. Hicimos el primer video, este fue de nachos, pero en ese momento, sí, lo grabaron, pero en ese momento fue cuando nos asaltaron y nos robaron. Oh, cierto. Es cierto. Ya no pudieron ustedes subir ese video. Esta receta ya no pudo estar en nuestro canal. Teníamos varios videos ahí, en serio. Y tengo varias recetas todavía. Sí. El primer video es que les subamos la receta que me enseñó mi abuelita. ¡Ya, ya! Ya están, bien doraditos. Están los nachos. Bien dorados. Acá les voy a mostrar. Como ven ustedes, los nachos ya están. ¿Pueden ver ustedes? Los nachos caseros ya están, ya los preparamos. Miren, bien dorados. Entonces, como tenemos acá en este recipiente, para que esté escurriendo la grasa, pero no, para que en la tosada no filtre mucha grasa, que vaya ahí. Lo vamos a dejar por acá, para la servilleta. Solo esto falta, esto ya casi ya está, pero lo tenemos acá para que esté caliente. Pero hay que sacarlo, ¿no? Para que se enfríe, ¿o no? No, esto tiene que estar caliente, como es este queso crack. Si no, si no se te pone muy duro, pues. Muy como gelatinoso y todo. En cambio, si está calentito. Se derrite rápido. Mira, está bien. Eso está delicioso. Te recomiendo de que lo hagan en casa, es algo tan sencillo. Sencillo. Ah, pero es riquísimo. Riquísimo. Bueno, tenemos unir esta bolsa de nachos que yo compré, para unir ahí, o hacer, ¿no? Porque, para que rinda, que riquísimo. Ajá, para que rinda. Está riquísimo, esto no tiene absolutamente nada de grasa. Y, por supuesto, que acá tenemos un poco de Coca-Cola que vamos a disfrutar. Sí, hoy nos tocó el día. Solo por hoy. Pero tomamos un picante de agua pura, porque esto es malo para la salud. Sí, hasta ahora vamos a tomar. Sí. Esperando de que les guste este video de lo que nosotros preparamos el día de hoy. Y gracias por compartir nuestros videos, por darnos un like, por ver los anuncios. Y, de verdad, muchas gracias. Les quiero mandar saludos a todas las personas, a los nuevos suscriptores que nos ven, ¿verdad? Y le mando un cordial saludo a David y a mi mamá. Espero de que se encuentren muy bien. Que los quiero mucho. Que Dios les bendiga. Y estamos aquí preparando esta receta, esperando de que les guste. Vamos. También se va a utilizar este. Para ahora barbacoa. Coca-Cola, mientras mi prima está sirviendo, haciendo los platos. Muy bien. Así nos va a encontrar. Todo el chef tiene que probar. Todo el chef tiene que probar prima. Ok. Les voy a mostrar este. Así nos quedó la tostada. Bueno, así le queda misma la tostada. Linda. ¿Le quisimos mostrar? También, este, compramos de esto, ¿verdad? Ustedes no quieren tener todo ese proceso de quemarse con el aceite, ¿verdad? Sí, porque lleva bastante. Ajá. Entonces, también se puede comprar aquí. En tiendas, ¿verdad? Entonces, este, vamos por estas. En tiendas, ¿más? No, en cualquier tienda. Sí. Sí, en mi tienda. No, porque ya no tengo tu hermana. No puede que las Max. Max, Max. Sí, está en San Mar. No creo que es Max. Bueno. Les voy a servir a mi prima, ya que está ahí siguiendo la tienda. Le vamos a servir a tía, a la mexicana. La reina del sur. La reina de los mexicanos. Ella va a dar el punto de vista. A pesar que, a pesar que yo estuve en Guatemala, pero también me hicimos los mexicanos ahí. Tengo muchos amigos mexicanos. ¿Sí? Demasiado. Estos son los que compramos y estos son los que están hechos en casa. Estos son los que están quemaditos. Colocar la almohada. Como dijo Delmi, no mucho prima. Es que está rico. Igual a que es con su hermanita. Ajá. Yo le digo siempre valor a tu hermana, le digo, de que la mía no está aquí. ¿Ese es el queso? Ay, no. Entonces, este, pueden ver así. Este es el queso que se mira. Delicioso. La otra vez que grabamos, ¿verdad, prima? Que todo fue de tortilla. Así de maíz. Correcto. Tortillamos bastante. Sí. Y le vamos a colocar dos, no, tres tiritas de... Adorno de aguacate. Adorno de aguacate, ¿verdad? Señor Linda, nos va a dar el toque. ¿No está ahí la servidora muñeca, perdón? No, la servidora muñeca. Así quedó nuestro... Delicioso. Y nutritivo. Nachos. Nachos. Ok, espero que les guste. Espero de que les guste este video que hicimos el día de hoy, ¿verdad? Realizamos. Le vamos a agregar picantito. A la linda le gusta la cerfolla. Miren cómo se ve delicioso. La coca falta ahí. Y la tota, ojalá. Bueno. Bueno, espero que les guste este video. Suscríbanse. Está muy delicioso. Les invito a que se suscriban al canal. Le den like. Y que dejen su like. Les mando un cordial saludo a todos. Y a compartir estos videos. Que tengan una buena noche. Adiós, chef. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. Feliz tarde. Que Dios me los bendiga. Y bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Sonrían? Sí.